Estamos dando inicio a lo que es la Escuela Cristiana del Faro, así que nos alegramos muchísimo. Y bueno, queremos también alegrarnos con la comunidad, sabiendo que hay una opción más para que las familias puedan elegir para poder traer a sus niños de 4 y 5 años. Bien, importante esto de la matrícula. Rodrigo, dialogábamos, ¿cómo vienen las expectativas con la familia? Sí, ya habíamos hecho las preinscripciones, ya ahora abrimos las inscripciones, así que todavía hay vacantes, los cupos son limitados, así que bueno, les esperamos para que puedan inscribirse. Y sumamos a la directora del establecimiento, ¿cómo viene con todos estos preparativos previos? Bueno, por un lado desde esta parte administrativa, remarcando que todavía quedan vacantes. Sí, sí, sí. Hoy empezamos la inscripción, la inscripción se hace una vez el pago de la matrícula, entonces ya el niño queda inscripto. Venimos bien, estamos muy agradecidos porque ya tenemos dos grupos de 4 y 5 años y hay papás que se están acercando, así que todavía tenemos tiempo. Y como nos pasa en la comunidad, que a veces hay viajes, mudanzas, siempre las puertas, mientras haya lugar, van a estar abiertas para recibir a los niños que quizás vengan de otra localidad. Este paso previo de la inscripción, ¿sí o sí tiene que ser presencial o también está la posibilidad, como marcabas, el tema de la distancia, no me puedo acercar? Claro, tenemos una modalidad online que es a través de un QR que aparece en los flyers y si no presencialmente pueden hacerlo y hacer efectiva la inscripción de su niño. Mariela, el inicio es el 11 de marzo del ciclo lectivo. Nuestra escuela es una escuela que pertenece a esa arancelada privada, pero está dentro del plan oficial, ya tenemos nuestro número de resolución educativa 901. Entonces, trabajamos con el calendario escolar de la provincia de Río Negro. El 11 de marzo se abren las puertas, hacemos la inauguración y compartimos con toda la comunidad educativa este primer día de clases tan deseado. Bueno, marcabas esto, es una escuela privada arancelada justamente como es una escuela que arranca para remarcar también que no reciben ningún tipo de subsidio, por eso también el tema del arancel. Claro, sí. No tenemos ningún subsidio de parte del Estado, así que lo trabajamos con una cuota, ¿no? Hacer el esfuerzo e invertir en lo que vale la pena. La escuela ofrece una propuesta académica muy interesante, es una escuela nueva, desafiante, basada en la experimentación. Trabajamos en cuatro campos de experimentación que tienen que ver con la formación de la identidad del niño, personal y social. El segundo campo es a través de la experiencia lúdica. Todo aprendizaje que va a suceder en este ambiente es a través del juego, porque el juego es lo que permite que el niño aprenda. Y como resuelve, el niño jugando es como el adulto resuelve. Así que hay algunos adultos que tendrán que ir al jardín de nuevo, ¿no? A jugar un poco más. Y el campo de la experimentación en cuanto a la comunicación, a la expresión, a todo lo que tiene que ver con el lenguaje, el lenguaje artístico. Y el último campo es el campo de la experiencia lógico-matemático, de las ciencias, de la investigación, de indagar. Queremos cultivar la curiosidad en los niños, cosas que quizás se están perdiendo un poquito, empezar a trabajar esto y poder fomentar un ambiente así. Mariela, y sabemos que esto comienza muy de a poquito. La idea es crecer en el tiempo como escuela, ¿no es cierto? Empezar con lo que es nivel inicial para seguir por el nivel primario. Sí, nuestro proyecto educativo, la proyección que tenemos, es el año que viene abrir el primer ciclo y ir acompañando a medida que los niños van pasando, ¿no? Con primer ciclo, segundo ciclo, y bueno, así hasta donde Dios quiera. Bueno, y esto, Pastor, una semilla que se plantó tiempo atrás, porque este es un proyecto que ya lleva años y, bueno, de a poquito va germinando. Sí, sí. Fue mucho trabajo para poder lograr esto y llegar a este momento. La verdad que, y también rápido se ha logrado, en un año y tres meses hemos logrado, bueno, establecer la fundación, la escuela, la aprobación también del lugar en cuanto a la habilitación municipal. Y bueno, está todo alineado como para poder largar como hay que hacerlo. Bueno, recordemos finalmente dónde está ubicada la escuela, porque uno ya lo da por hecho, pero la gente que está viendo, escuchando, quizás no sabe. Correcto. La escuela está en 25 de Mayo y Ascuénaga, específicamente 2983, es la dirección de 25 de Mayo, donde están las instalaciones de la Iglesia del Faro del Bolsón. Ahí van a estar funcionando, hay dos aulas, una en la planta baja, la otra en el primer piso. Así que, bueno, aquí van a estar funcionando. ¡Suscríbete al canal!